En este video tutorial aprenderemos cómo obtener el volante de padrón sin necesidad de utilizar un certificado digital, como la BACU o el DNI electrónico. El volante de padrón es el documento que acredita la residencia o convivencia de las personas que están empadronadas, en este caso en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Accede al trámite. Para ello busca v-g.eus barra volante padrón y selecciona iniciar tramitación online. Te aparecerán dos métodos de obtención. En este caso, identifícate mediante tus datos personales. Introduce tu DNI sin letra, tu nombre y tu primer y segundo apellido en mayúsculas y sin abreviaturas. A continuación, introduce el nombre de la calle en la que se encuentra tu domicilio, sin tildes, en mayúscula y sin especificar el número. Verifica la calle y el número del portal y dale a aceptar. Ya está. Selecciona obtener volante individual y en una nueva ventana tendrás tu volante. Este volante podrás imprimirlo, enviarlo por email, guardarlo en la nube, etc. Si necesitas un volante de padrón diferente al individual, como el de convivencia o histórico, será necesario que te identifiques con un certificado digital. Te explicamos cómo en este vídeo. Recuerda también que puedes obtenerlo por teléfono, llamando al 010 o 945 16 1100, con identificación mediante BAC o BACU, o presencialmente en las oficinas de atención ciudadana, y en las máquinas de autotramitación mediante tu DNI o NIE. Para realizar otro tipo de trámites, accede a sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org Ya tienes tu volante de padrón.